Bueno, y otra de las cosas que tenemos los autistas, o TEA, es ansiedad. De hecho, nos entran muchas depresiones, sufrimos depresiones, depresión y ansiedad. Vamos a titular el episodio de hoy. Yo como persona asperger, o TEA 1, no se me van a caer los anillos de la cara de vergüenza de decir que he sufrido un montón de situaciones de ansiedad y depresión. De hecho, mucha de la gente que conozco por redes sociales, de grupos de Facebook y WhatsApp, que son asperger o TEA, como yo, hemos sufrido episodios similares. ¿En qué se diferencia la depresión-depresión de una persona neurotípica y la depresión de una persona asperger o TEA? Que es lo mismo, pero para que lo veáis de otra manera. Lo digo de las dos formas. Bueno, pues se diferencia en que la enfermedad de la depresión de una persona normal es algo prolongado en el tiempo. Y sin embargo, las depresiones en las personas autistas van dando saltos. O sea, hoy puedo estar depre, de repente mañana estaré eufórico. Y esto no es ser bipolar, no lo confundamos. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, no puedo hablar de términos técnicos, pero os hablo por propia experiencia. Yo puedo tener un día estupendo y de repente pasa algo, me dicen algo o sucede algo que me deprime. Y caigo en un bajón de ánimo que normalmente es poco temporal. O sea, los episodios de depresión en las personas con autismo suelen durar breves periodos de tiempo. La depresión suele llevarnos a ansiedad. De hecho, la extensión de la mascarilla en la pandemia fue por esto. Los ataques de ansiedad, muchas personas que tenemos TEA los aliviamos con yo comiendo chocolate, por ejemplo. Porque generan endorfinas. Lo cual está bien por un lado, porque el chocolate es un alimento sano, pero por otro lado engorda. Y entonces hay personas que padecemos ansiedad y depresiones. Y entonces si eliminamos la depresión o la ansiedad comiendo más, engordamos. Encontrarás personas autistas con sobrepeso o que se pasan toda la vida comiendo. Aparte de que hay ciertos medicamentos, que de esto no voy a hablar, porque ignoro. Risperidona, etcétera, Ritalin. He oído un montón de ellos, pero como yo no tomo ninguno, no tomo ninguno. Y no voy a hablar de que si habría que tomar o no hay que tomar medicamentos. Yo creo que cuanto menos cosas artificiales metas al cuerpo mejor. Pero bueno, esto queda ya a manos de los médicos, que son los que recetan. Y las personas autistas, que en cada caso es una persona diferente. Otro día hablaremos de lo que opino. Si queréis saberlo, me podéis dejar en comentarios vuestras opiniones. Y por hoy terminamos con el tema de la ansiedad y la depresión aspergera. Yo diría o recomendaría a la gente que esté en el entorno de una persona aspergera, autista, que procuréis no provocarles estados ni de ansiedad ni de depresión. Somos muy susceptibles y somos muy hipersensibles. Y cualquier mínima cosa nos angustia. Yo os contaré en el próximo episodio que a mí una simple llamada telefónica o un simple comentario, que igual no está hecho con malicia, me causa depresión, estrés, ansiedad, bajones anímicos importantes. Así que si apreciáis en algo a las personas autistas, procurad no enfermarlas. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.